1, 2, 3 2, 3, 4 3, 4 5, 5, 6, 6, 7, 8 5, 6, 9, 8 2, 3, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 3, 1, 2, 1 Te mando a la puta que te parió Si tu cuerpo te consigue lo que tu talento no En tu cuerpo te descuesta un rato Son obras auditivas La verdad yo doy lo que consente a mi alma Vos solo das lo que el público reclama Los que te tienen que ir en la cama rapera Pero te tengo de ramera Y vos camiarte la rimera Habla de pañales, boteca, gaita Y te metí a la panera Segura desespera Lo vaciando loco de todas maneras Salen más fuera aunque pongan agresividad De la rapaza, de con confianza La rima sale, seguro que vale pa' los tres No pueden rabiar si saben que pueden caer Lo mismo que no pueden son tres Se quedan secos, bardear a la mujer por el cuerpo Cero respeto, risa la verdad Hace falta un parque además de conciencia Saben que será esta competencia Mejor que no me venga con un tono unísimo De la dulcera violeta Parecida a mi de tu vida Ok, ok, ya Un poco de río guapa Si no se va un poco más Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Él tiene panza Y yo soy un panzer Contra el strike Vos te quedás de café Y tu tararo Estarán de todos pañales Y vos al viejito Le tendré que cambiar los pampes No, 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 no Tienes hijas de puta Voy a matarte Y te juro que a vos Te vas a llevar la chuta Yo tengo rabia Y la rima sale gloriosa La luna Cortate vos Para no ver tu panza asquerosa Otra vez bueno Quien de mierda Yo tengo rabia Hijo de puta Y se trata de pura ciencia Y no te olvides Puto por la inteligencia Barriar a la mujer Esto es una competencia Ya, competencia Que la que quería hacer Para tirarle la roma La esquina Al boludo El vecino de mi casa Mi flow viene Para la casa La mi amor Va en la casa Mi flow viene Rompe todos los guidos Multimedia El gordito Es el sueño De este boludito De agacharte Y subirse las medias No pueden acactarlo Dijo de puta Pisa y así El disco de puta Laburas En el McDonald's Tus sueños Matuparte Con un muñequito De la caja feliz Y se cree muy bueno Yo no rimo ninguna Pero soy re rapero Chabón Chabón Que me pija Mi sueño Subirme la media Vos que se te pare La pija Yo no le falto el respeto Ella por un par de gritos Se lo falta a sí misma Esto así Y el tronaje La rima Vos no la aprendas Quiere el respeto Entonces no la defiendas Quiere el respeto Entonces que la aprendas ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! No pueden decirme si yo sigo en tres cuartos distintos, que duele igual La verdad que vos sos rapera, pero eso quisiera Yo no uso pañales porque hace el tiempo que a vos te temía, pero de niñera La verdad que cuando se habla el orto se cierra Yo respeto al suyo y a tu tierra, pero no huacho como ustedes que actúan como una perra ¡Claro! ¡Esa es tu puta actitud! ¡Yau! 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 Yo rapeo y no me desespero ¿Por qué rapeas como un gil? Rapeas como tus compañeros ¿Sabés que pasa? Que vas a tocar la lona A vos lo que te pasa es que rapeas como los giles De toda tu zona ¡Ey! ¡Ya la pasión! Y a vos quien te va a querer Ojalá que te muera y aprendas a respetar a una mujer Y vos fíjate, te quedé mirá con cara de trola Ya, 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 ya Rebolecido, si nadie de estos puertales, tiro la materia prima Nadie me para sobre instrumentales, soy guerrero de toda la esclima ¿Qué decir de la China? ¿Qué decir de la China? Vienes de China, les meto la pija y llame los ojos como una argentina Nadie me para, te juro, te entierran tu pieza Si el consignor bueno, puedo bajarte la toma Esa vieja me mató en la pistola, mi hijo, y me parece que ya no lo toman Puedo pasar por el arte, nadie me para, te juro, el estilo buenísimo siempre se comparte Por eso le falta arte, mucho doble tempo, pero lo siento, tiene los tres mismo talento Aburrimiento, muy contento, rapiando, más que sepa que sale en For Life Seed Tienen los tres mismo talento, boxy, boxy, le doy en el beat Es odio de instinto, vijitos, por instinto, estos gritan, y sale mal Se siente los tres que están en el recital En el Messiado, en la ciudad de la Malusa, vení del sur Aunque venga de bueno, compra Valvoro, te vende un Melbourne No, 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 no pasa nada Se nota demasiado que son repreparadas Marciado, eso se sabe lo que sabe Para que sepa, no ponernos tanados, son repreparadas Gente de la liga Aguanta el sur, te remolesta, te remolesta que aquí se llama G. Aguanta el sur, te lo pregunto, acá en tu casa, no te voy a pedirle un autógrafo a un par de personas, pero yo vengo con lo que creo y eso es lo que pasa. Ok, 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 te doy un macho, te rompo la ceja, el pelotudo se aleja, no se me para la pica, pregúntale a tu hierba. ¡Oh! 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 Voy a hacer que ganas a los meses en un empudo, no van a poder cantar ninguna, si vos a los duro no le he ganado un choncabudo, de mierda, de jugos como hierba, este es quien quiera contar, este pelotudo, sale la luna cena, esconde la vacuna, y hoy voy a llenar a la puta hiena. ¡Oh! ¡Oh! Voy a decir a los tres puntos, los tres violanditos por un gran cocinador en el grupo. ¡Oh! ¡Eso es que quiere dejar pasar gente hasta que venga la final, mirá que punto que es! ¡A la final!